¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. ¿Qué tenemos hoy en el juego? Pues tenemos una maravillosa tienda que pone gratis. ¿Qué será? Pues sí, ya podemos reclamar la skin maravillosa de la gallina cinturón negro. Así que vamos a proceder a ello y vamos a jugar un poquito con ella, ¿no? Vamos a intentar coger nuestra querida gallinita. ¿Dónde está? Gallinita, gallinita, aquí gallina, detalles, cinturón negro. Vamos a ver qué tal se ve. La verdad es que podían ponerla aquí. Si le doy a probar, se verá aquí. Aquí la tenemos. Fijaros, vamos a coger rápido su evolución para verla un poquito en grande. A ver si sale gratis los daditos. No nos quiere dar dadito. Dadito, 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 dadito. Todo el rato me salen los mismos, tío. ¿No me puedes dar otra gallinita? Pues vuelvo ahora. Después de muchos dados, he conseguido la gallinita para fusionarla. Aquí la tenemos. La verdad es que es curiosa la gallina. Con esos pedazos de ojos es bastante curiosa. La skin mola porque es diferente. Al final tú la estás viendo ahí en negro y es bastante curiosa. No te voy a decir que me gusta porque no sé. No sé si me gusta más la normal o prefiero... La skin habitual, ¿eh? No sé. Entre el rosita este y el negro. Nada, quizá el negro. No, no... Porque le da el contraste el kimono blanco. Dejadme vosotros en comentarios qué opináis de esta maravillosa skin. Bueno, maravillosa, ya sabéis. Vamos a proceder a jugar una partidita. A ver si tenemos suerte. No me sale la gallinita aquí. Y pues venga. Vamos a jugar un par de partiditas. A ver si en la siguiente tenemos algo más de suerte. Y podemos jugar con la gallinita. Si no, pues jugamos dos partiditas. Ya os he enseñado dónde tenéis que coger la maravillosa skin. Que es en la tienda, como en los premios anteriores. Pero ya hemos logrado. Estamos a martes 16, ¿vale? Así que todo dependerá de Supercell. Pero mañana miércoles podría salir la bandida. Ya se han... A ver, esto que... No quiero más de estos, así que... Podría salir perfectamente el reto de la bandida. El día de mañana. Pero bueno. Son cosas de Supercell. Ya decidirán cuándo sale y cuándo no. No nos vamos a poner tontitos. Pidiendo que lo saquen mañana. Yo sigo pensando lo mismo. Que la mejor opción es... ¡Epa! Que me viene ahí uno. No me interesa ahora enfrentarme con el leñador y demás. No me interesa un enfrentamiento directo con nadie ahora mismo. Vamos a formar una muy buena squad. Y después decidimos si peleamos o no. Voy a fusionar el matón. Que también me vendrá bastante bien. Vamos a poner esto. Y si le puede molestar... Igual nos lo cargamos, ¿eh? Igual nos lo cargamos. Hay que debilitar a este. No, 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 no. Vienen a por mí. No puede ser. No me interesa. Se lo han cargado, tío. Me lo han quitado la kill. Uf, esto mejor... Mejor marcharse. No hay que ser bobetes. Aquí estamos. Ya tenemos aquí para farmear los arbolitos. Y listo, calisto. No sé ya ni qué os estaba contando. Fusionamos al matón otra vez. No es... No es el mejor de todos, el matón. Pero bueno. No hay que quejarse. La verdad. Que me parece buena tropa. Pero... Prefiero otras. No os voy a engañar. Montapuerco. Por eso que dicen de la movilidad. Que siempre ayuda. Vamos a matar a este. Y vamos a recoger el botincito. Que han dejado por aquí. Este cañoncito. Pensé que había dos. No sé por qué en mi cabeza pensó que había dos. Y vamos a buscar... Un cofrecito. No me interesa enfrentamiento. Directo. Me interesa curación ahora mismo, eh. Así que vamos a coger el médico. Teníamos ahí varias tropas toqueteadas. Vamos a farmear. La verdad es que... Que se... Se carguen los árboles de una. Mola bastante. No os voy a negar. A ver. Arbolitos por aquí. Creo que me va a costar un poquito. Para seguir farmeando. Vamos cuartos. No tenemos queja ninguna de nuestro puesto. Pero llevamos muy pocas gemas. La verdad. Sí que es cierto que el primero tampoco es que lleve una barbaridad. Hablando de barbaridades. Vamos a llevarnos otro bárbaro. Me parece muy buena tropa. Para ser común. Me parece bastante buena tropa. Pega bastante y resiste bastante. Vamos a tirar esto. Y quería haberle golpeado. Un poquitín. Por molestar. Y eso. No, 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 no. Que no tengo al monta fusionado. Y es un kamikaze el monta, tío. Pues max por eso de la movilidad. Cogemos aquí estas cosiñas. Y nos vamos a quedar terceros parece. Vamos a... Al final los arbolitos nos han salvado, eh. De terminar peor. Tercero. Nos ha ayudado en los arbolitos. Hay que reconocer el hecho. De que Greg se la ha sacado. Vamos a ver. Y que nos toca en este cofrecito. Tuturuturuturuturuturum. Mercader. Vale, pues vamos a ver. Nos toca gallinita. Hay opción de gallinita. Chavales, hay opción de gallinita. Vamos a por ella. Vamos ya, vamos ya. Tunturumturum. Vamos a ir con Selly. Me gusta mucho Selly. Y de misiones, no. Hoy no he jugado apenas. No he podido. He estado trabajando. Entonces, me ha costado. Muchas veces, supongo que os daréis cuenta por la vestimenta. Pero yo muchas veces, eh... Grabo vídeos. Un día. Y los dejo hechos para el resto de la semana. ¿Vale? O intento que sea así para que tengáis contenido. Tampoco intento hacer vídeos así por hacer. Normalmente tienen una lógica. Tienen su sentido. ¿Vale? ¡Gallinita! Vamos a sacrificar la fusión por coger a la gallinita, amiguitos. No me he fijado antes en los pollitos cómo van vestidos. Irán también con un kimono, aunque sea un poco más pequeño. Vale, tenemos fusión. Así nos sale un poquito más barato. Cinco moneditas más barato el siguiente cofre. Así que nos viene de locatos. Tenemos aquí esto. Vamos a ver, dame dos moneditas. Dos moneditas. Cogemos esto. Y nos cargamos esto medianamente rápido. Y nos saldrá otro primo. Nos salde... Pues va a ser otra, Selly. Oye, me estaba golpeando la torreta de una Jessie por ahí. Al otro lado. Efectivamente, aquí teníamos otra. No creo que sea la que me estaba dando antes, sinceramente. Aquí estamos. Vamos a coger esta monedita. Nos vamos a cargar esto. Que nos sale aquí otro turbito. Me falta un farmer. Se nota que me falta un farmer. Y necesito un médico. No me interesa luchar, que estoy tocado de vida. A ver. Curandera guerrera, tío. Me iba a coger la chica tanque. Porque aparte creo que está aquí al lado el tanquecito. Uf, esto no nos interesa, que están a tope de vida. Vamos allá. Tenemos que seguir cogiendo cositas. En esta voy bastante fastidiado. No os voy a engañar. Aparte tengo una squad como muy dispersa. No tengo apenas fusión. Más que la Shelly. Y eso no nos es para nosotros nada bueno. Cogemos aquí. ¿Qué cogemos? Vamos a coger a la curandera. Lo siento, gallinita. Sé que es tu vídeo. Pero también hay que intentar ganar, ¿no? Uh, aquí tengo víctima. Me quito el médico suyo. Ha cogido otro. Y nos llevamos poquitas gemas. Pero bueno, nos llevamos una muerte. La llavecita gratis. Que tenemos aquí. Ya podremos coger... Pues mira. Fusionamos la curandera guerrera. Que ahora al abrir cofres nos cura. Bueno, ya antes no se estaba curando. Voy a coger a Penny por el hecho del mapa. Eh, ¿qué tengo para coger más? Vamos a fusionar a este. Nos vamos a enfrentar a... A este que nos dé algo de gemas. ¿Y por qué estoy viendo mi primer espíritu ahora, tío? Me he matado a uno. Quinto, ¿vale? Perfecto. Quinto. Seguimos aquí. Quintos. Espíritus de hielo. Vale. Si mato a este, igual cojo suficientes gemas. ¡Uf! De locos, de locos, de locos. Salvamos el quinto puesto. Salvamos el quinto puesto. No he cogido ningún anillo, tío. Pensé que ahí lanzando la bomba, matando a alguno, podía coger anillo. Pero bueno. 247 gemas ahí al final. Bastante bien. Pero, eh... Pensé que cogería algún anillo ahí matando a alguna tropa. No os voy a engañar. Me hubiese encantado. Abrimos este cofrecito. Tuturuturú. Y vamos a despedir el videíto. No. Cogiendo esto, no. Y este para otro vídeo. ¿Vale? Y la... Esta no me da. Así que lo abriré en otro lado. Vamos a despedirnos el vídeo poniendo a la gallinita negra. Así que, nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete al canal!